Bienvenidos a Tácticas de la Grieta. Sabemos que Kale ha sido una selección popular en el metajuego de Worlds en este año, y también es una selección muy efectiva para subir elo. Así que hoy vamos a mostrarte cómo Faker y The Shai juegan con Kale y cómo tú también puedes jugar con ella en los carriles superior y central. Esta es una de las pocas veces que podemos decir que puedes jugar con Kale como lo hace Faker, pues es una campeona muy fácil de usar. Pero antes debes revisar esta guía, porque tiene algunas debilidades que debes de conocer. Aunque no juegues con Kale, podrás entender mejor cómo jugar contra ella, además de aprovechar algunos consejos que todo campeón puede usar. Kale es una hiperacarradora del juego tardío que inflige daño mixto. Esto significa que es muy complicado armarse a la defensiva contra ella, ya que inflige daño combinado, mágico y físico. También inflige mucho daño por segundo al nivel de Kog'Maw, y tiene una definitiva que puede protegerla de asesinatos o sumergimientos en las peleas de equipo. Y además de todo, es una estupenda duelista. Entonces, si no está carreando en las peleas de equipo, puede jugar uno contra uno o uno contra dos en los carriles laterales sin problema. Así que, ¿cuál es su debilidad? Bueno, su fase de líneas no es de lo mejor. Kale tiene que subir a nivel 11 para ser imponente, así que llegar a ese punto sin rezagarse demasiado es la clave para subir con ella, por lo que será el tema principal de esta guía. Sobrevive al carril y gana la partida. Kale tiene tres tipos de enfrentamientos. Los difíciles contra campeones a distancia, cosas como Rice, LeBlanc y Syndra. Los peligrosos contra campeones cuerpo a cuerpo que pueden matarla, Talon, Fizz, Pantheon, etc. Luego están los fáciles donde puedes activar cleptomancia una y otra vez sin problemas. Casa de Nidiana antes del 6. Orn, Mundo, Maokai, etc. Esta guía se enfocará principalmente en los difíciles, donde analizamos a Faker contra un LeBlanc de retador. En enfrentamientos difíciles contra campeones a distancia, tu objetivo será no quedarte muy atrás antes del nivel 6, lo que puedes conseguir con tres misiones clave. Misión 1, utiliza tu cleptomancia. Misión 2, respeta a tu enemigo. Misión 3, cosecha súbditos. No son las misiones más emocionantes del mundo, pero están diseñadas para sobrevivir y te llevarán a la tierra prometida de partidas 1 contra 9 en las que acarreas en el juego tardío. ¡Comencemos! Faker inicia subiendo su E. Esto es lo primero que tienes que mejorar en Kale, ya que te permite activar cleptomancia de manera sencilla con autoataques desde el inicio. Faker autoataca súbditos mientras LeBlanc realiza últimos golpes. Y aquí vemos nuestro primer intercambio. Notarás que tienen un intercambio muy parejo en el nivel 1, a pesar de que se supone que Kale es débil durante la fase de líneas. ¿A qué se debe esto? Bueno, el nivel 1 de Kale en realidad es muy decente contra muchos campeones. Nadie tiene intercambios potentes en el nivel 1 y la E de Kale es igual de buena que la primera habilidad de muchos otros. Así que no tengas miedo de hacer estos intercambios en el inicio. Y esto fue un intercambio básico con su E y clepto para la misión 1. Busca que tu ponente entre al área de alcance. Presiónalo con la E para activar una de tus dos acumulaciones de clepto. Y si estás cerca, puedes ir cuerpo a cuerpo para tu segunda acumulación. Faker utiliza su E contra LeBlanc de nuevo mientras su W está en enfriamiento. Al ser proactivo con sus intercambios de cleptomancia, ya consiguió una bolsa de oro y una poción de vida. Pero esta vez usa su E para conseguir un último golpe en vez de un intercambio. Esto es un cambio total de estilo de juego. Estaba igualando la agresión de LeBlanc en el nivel 1 con su E, pero ahora le concede el empuje y usa su habilidad para realizar un último golpe de manera segura. Todo esto fue parte de la misión 2 de Faker y le ejecuta a la perfección. Usa sus habilidades con un objetivo claro en mente. Aunque pueda defenderse de LeBlanc al nivel 1, Kale es cuerpo a cuerpo hasta el nivel 6, por lo que debe conceder la oleada. Con una desventaja de experiencia, Faker retrocede correctamente y respeta que LeBlanc está por llegar al nivel 2. Renuncia a los súbditos durante esta fase mientras espera que la oleada vaya hacia él, como lo haría cualquier campeón de cuerpo a cuerpo contra autoataques a distancia. Recolecta los últimos golpes y usa un truco simple que querrás utilizar en tus propias partidas. Le da el último golpe a este súbdito. Luego usa su E para restablecer su autoataque y asegurar el siguiente. Acumular todos los súbditos posibles como Kale te acerca cada vez más a los puntos de poder que buscas. Así que pequeñas optimizaciones como estas son cosas que seguiremos destacando. También notarás que ahora subió su Q. Esto es un tiro de habilidad que sirve para hostigar y conseguir últimos golpes en el juego temprano. No recomendamos subir esta habilidad al nivel 2 en enfrentamientos difíciles, pero se trata de Faker, quien puede ganar los intercambios con facilidad. Echemos un vistazo. Nah, era broma. Es por esto que debes subir tu W al nivel 2 contra campeones a distancia por el sustento que te ofrece. Te cura, no cuesta mucho y permite esquivar tiros de habilidad con la velocidad. Como sea, después alcanza el nivel 3 y se recupera rápidamente con la curación de su poción de corrupción. Hay algunas selecciones de runas de juego que detallaremos más adelante en esta guía, así que no te vayas. Hagamos un último análisis de la cautela de Faker en el siguiente par de últimos golpes. Y luego un recordatorio rápido de lo que no hay que hacer en las misiones 2 y 3. Consigue un último golpe con su Q. Acumula oro de manera segura con las habilidades a distancia. Después lo hace con su W en su siguiente súbdito. Pero luego se acerca demasiado con dos habilidades en enfriamiento y sin últimos golpes pendientes. De hecho, elegimos esta repetición porque Faker no jugó muy bien su etapa temprana del carril. Lo que nos permite entender visualmente lo que se debe hacer y lo que no de forma muy clara. Atribuemos estos errores a que algunas veces los profesionales no hacen su mejor esfuerzo en las clasificatorias. Y esto también aplica para el mismísimo Faker, quien queda en una pésima situación porque los súbditos presionan y debe retirarse. Por lo tanto, comienza a jugar muy defensivo y se posiciona muy atrás, mientras recolecta los últimos golpes a distancia. Asegurándose de no ser emboscado por Kha'Zix, quien ahora podrá ir al carril inferior y al central. Y luego busca retirarse. Renuncia correctamente a varios últimos golpes para no empeorar la situación, aunque quiere conseguir más súbditos para la misión 3. Debido a la dificultad del enfrentamiento, esto significa obtener los últimos golpes que puedas y renunciar a los que no. En este caso, si trata de empujar la oleada a la torre, moriría en un enfrentamiento o una emboscada. Como regla general, si no tienes una habilidad a distancia disponible para los últimos golpes y tu oponiente tiene sus habilidades disponibles, tienes que ceder el último golpe. Una vez que se teletransporta al carril, estamos por ver un estilo de juego muy diferente. Acaba de obtener la ventaja contra una Leblanc que ya no tiene pociones. Veamos qué sucede. Jugar con Kayle ahora se ve un poco más divertido que antes, y apenas está en el nivel 4. Todo se resume a dos cosas. Primero, Leblanc se quedó sin recursos. Segundo, Faker aprovecha las ventajas como nadie más. En este caso, lo consiguió esperando el momento justo para usar sus habilidades, cuando Leblanc está realizando últimos golpes. Aprovecha esta técnica para acertar tiros de habilidad más fácilmente. Y otra vez. Y otra vez. Y una última vez. Hasta que Rek'Sai termina el trabajo, con lo que culmina la fase vulnerable de Kayle en este carril. Recuerda que Faker no avanzó para tratar de forzar ninguno de estos intercambios, a lo que estarías tentado tras teletransportarte. Solo esperó a que Leblanc fuera por los últimos golpes. Tratar de forzar esos intercambios hostigando solo terminaría mal, ya que Kayle aún es una campeona cuerpo a cuerpo antes del nivel 6. Jugar con paciencia y hostigar con habilidades a distancia es lo que hay que hacer aquí. La mejor manera de hacer esto es dejar que tus oponentes estén a tu alcance para hostigarlos. Si te mueves hacia adelante, podrías usar habilidades, pero luego recibirías gran daño en el contraataque debido a la hostilidad de los súbditos. Si permites que el enemigo llegue hasta ti, podrás usar tu daño y retroceder. También es importante destacar que la ralentización de tu Q hace que este estilo de juego sea más efectivo si puedes conectarlas desde tu alcance máximo, justo por esa ralentización. Como podemos ver aquí, interrumpe la cadena y consigue más hostigamiento. Cuando Kayle llega a nivel 6, ya no es una campeona cuerpo a cuerpo. Ahora tiene 525 de alcance, un poco menos que Twitch o Bane como referencia. Su pasiva también se vuelve mucho más fácil de acumular, lo que aumenta su ataque y su velocidad de movimiento. Y por supuesto, obtiene acceso a su definitiva. ¿Cómo cambia el plan de juego de Faker con todo este poder? Bueno, el 6 de LeBlanc sigue siendo más fuerte que el de Kayle si se enfrentan. Pero ahora será mucho más difícil para LeBlanc detener a Kayle mientras continúa con las 3 misiones. El plan de juego actual de Faker no cambia, mientras se enfoca en subir cuanto antes al nivel 11 y más sin rezagarse. Solo se volverá más fácil. Sigue empujando la oleada de súbditos desde una distancia segura y solo hostiga si LeBlanc entran en el alcance. También, a partir del nivel 9, con 4 puntos en tu Q, podrás despejar la línea trasera con un autoataque por cada uno y una Q, lo que ayuda bastante con tu empuje. De cualquier forma, como Faker sobrevivió al carril y llegó a su punto más fuerte sin rezagarse, tiene prioridad total en el carril y termina destrozando a LeBlanc, dominando esta partida. Echemos un vistazo rápido a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo volátil que mencionamos antes y cómo las cosas cambiarán. Esta vez con la Kayle de Faker contra Talon. En enfrentamientos contra campeones cuerpo a cuerpo, aún deberás seguir estas 3 misiones porque debes subir de nivel y sobrevivir en el carril. No tienes que arriesgarte ni aplastar el carril, pero puedes jugar con libertad, ya que tienes dos habilidades a distancia y sustento, lo cual es genial para hostigar a campeones cuerpo a cuerpo y activar Cleptomancia constantemente. Solo debes prestar más atención a la misión 2, porque puedes morir fácilmente en los enfrentamientos. Esta vez, Faker puede ser más agresivo y conseguir la segunda activación de Clepto con autoataques tras su E, ya que los campeones cuerpo a cuerpo se mueven a su alcance de forma natural. Sigue hostigando mientras realiza últimos golpes, pero después hace algo que no deberías intentar en casa. Observa. Para el ojo inexperto, esta parece una mala jugada. Pero Faker de hecho gana el carril justo aquí y probablemente tomó este intercambio al entender los límites de daño. Al tener un intercambio de vida bastante parejo y gastar la ignición enemiga, elimina la amenaza de Talon en los niveles iniciales, mientras puede curarse con sus pociones y su W, y conserva su teleportación. Esto es muy riesgoso y difícil, así que te sugerimos que no lo intentes y que mejor te concentres en la misión 2. Juega seguro y espera el momento para tu agresión cuando el enemigo vaya por los últimos golpes o cuando no tenga sus habilidades. Será mucho más consistente. De cualquier manera, podemos ver como Kale tiene presión constante con sus hechizos a distancia contra campeones cuerpo a cuerpo. Solo debes evitar morir en el proceso. Un patrón de intercambio rápido que queríamos destacar antes de continuar es el de castigar a tu oponente en lugar de intercambiar desde el máximo alcance, como lo vimos con LeBlanc. En este caso, Talon trata de retirarse, y Kale sobresale porque puede contraatacar de forma muy efectiva a quien se le acerque. Faker utiliza su Q para la ralentización e inflige daño. Luego, cuando esta ralentización termina, usa su W para continuar y termina con su E. La E es genial para terminar una rotación, ya que mientras menos vida tenga tu oponente, más daño le infligirá. Es como una mini ejecución. Incluso con un punto en el nivel 6, podemos ver como casi termina con Talon. Echemos un vistazo rápido al escenario soñado donde te toca contra alguien sin ninguna presión de asesinato. Esta vez con Faker contra Kasadin. En este caso, tus misiones son prácticamente las mismas, pero la misión 2 se vuelve respetar al junglero. No tienes que respetar a tu oponente de la misma manera si estás contra un tanque, con la excepción de Zion. En el central, aplica contra Kasadin y Diana antes del nivel 6. Simplemente puedes avanzar y hostigar a tu oponente con tus ataques a distancia para que su junglero tenga que ayudarlos. Lo importante al jugar en estos carriles es recordar que los campeones como Kasadin están diseñados para sobrevivir en la fase de líneas. No intentas matarlos, solo intentas golpearlos. Piensa en ellos como una piñata que tiene oro y consumibles, lo que te lleva más rápido a tus puntos de poder. Bien, ya mencionamos que Kale puede jugar en el carril central o superior, como vemos aquí a The Shai contra Pantheon. En el carril superior, Kale se juega casi igual, pero hay mayor riesgo y mayores recompensas, ya que el carril es tan largo que los congelamientos se pueden sacar de la partida si te quedas atrás, o los grandes empujes lentos hacia las torretas te pueden costar la partida. Pantheon es uno de esos rivales cuerpo a cuerpo complicados contra los que quieres hostigar con tus hechizos, pero tienes que ser muy cuidadoso con sus enfrentamientos, en especial si te desplazas para matar súbitos. En este caso, The Shai apenas iguala un intercambio con la ayuda de sus súbditos, pero esta vez excede y muere. Es por eso que no recomendamos este estilo tan arriesgado que vimos de Faker contra campeones cuerpo a cuerpo. Implica demasiado riesgo y poca recompensa, así que se lo dejamos a los profesionales. Ese asesinato podría haber derivado una partida miserable para The Shai, ya que los carrileros superiores son mucho más vulnerables ante los ataques bajo las torretas. Por suerte, en este caso, Nidalee los tropea y Olaf salva a The Shai, pero no necesitamos mucha imaginación para saber cómo terminan las partidas con un inicio así. Como Faker, The Shai superó al Pantheon enemigo y obtuvo una ventaja gradual que muestra el poder de Kayle al conseguir un asesinato entre dos torretas, en el que usa su W y una galleta para velocidad, la ralentización de su Q y luego su definitiva para infligir daño. Y como se trata de The Shai, se teletransporta en uno contra tres sencillito. ¿Qué? ¿Esperabas otra cosa? Bien, tal vez estén ansiosos por continuar y jugar con Kelsey ya llegaron a este punto de la guía. Así que echemos un vistazo rápido a sus runas, armados y orden de habilidades. Para las runas, querrás usar esta ruta estándar de inspiración con Kleptomancia y luego elegir la ruta de valor como secundaria. Lo que hay que destacar es que tendrás Tónico de Distorsión Temporal, que te ayuda a mantenerte con más vida, más veloz y se complementa con las pociones de Kleptomancia. Además, con Coracia Osea en la ruta de valor te haces más resistente contra los enfrentamientos que de cualquier otra forma. Si estás contra campeones de largo alcance como Cerato Velcos, entonces deberías considerar segundo aire. Por último, crecimiento excesivo complementa tu escalado. Y queremos mencionarle a los carrileros superiores que, como este carril puede ser muy duro, tal vez quieran cambiar su Kleptomancia por sobre la marcha para enemigos complicados como Pantheon y Jace, como lo hizo The Shai anteriormente. Te recomendamos ir antes por Sable Pistola para el armado. Este es el objeto esencial para los campeones de daño híbrido, porque ofrece lo mejor de los dos. También ofrece una ralentización muy útil para perseguir enemigos o alejarse de ellos. Después ve por el diente de Nashor y la Guinso, y así completarás tus primeros tres objetos esenciales. Lo que armes más adelante depende de lo que necesites. Como tu daño es híbrido, tienes muchas opciones. Filo de la Cordura contra Daño Mágico, Maldición de Liche para más daño de Ráfaga, Bailarina Espectral para sobrevivir, o incluso un Sonia. Y en cuanto al orden de habilidades, inicia con la E, luego la W y después la Q. Maximiza tu definitiva primero, luego la Q, la E y al final la W. Recuerda suscribirte a nuestro canal y revisar todos los capítulos de Tácticas de la Grieta y aprender cómo juegan los profesionales, así como también acompañarnos en la gran final del Campeonato Mundial 2019. Como siempre, no te olvides de compartirnos su opinión en los comentarios. ¡Gracias!